Mi sueño con mi nariz era tener un perfil agradable, por decirlo así. Mi nombre es Agbo Borges. Me quise hacer la rinoplastia porque yo era muy inseguro conmigo mismo. Lo que yo sentí en ese momento de que me pusieron en el espejo a quitar el vendaje fue una sensación de... Para ser en serio soy yo. En serio. Sí, mi resultado superó bastante mis expectativas, la verdad. Demasiado natural, la verdad. O sea, no se nota casi que hay una rinoplastia de por medio, sino que se ve natural y la cara se ve muy perfilada. Quedó súper linda.